El Congreso Nacional tiene nueve días para aprobar el proyecto de ley de fideicomisos públicos y otras iniciativas legislativas antes de que finalice la presente legislatura. Sin embargo, el experto en asuntos económicos y tributarios, Luis Reyes, dijo que no se opone a una ley sobre fideicomisos públicos porque ayuda al Estado a resolver problemas de recursos económicos, pero tal como está concebido el proyecto es inconstitucional. Señores, y eso es una estructura que está coordinada en términos normativos, en términos de principios, en términos de los órganos que la componen y hay una interrelación entre ellos y entre sus leyes. Entonces, eso que se ha presentado en el Congreso no toma en consideración nada de esto. El exdirector del presupuesto dijo que el fideicomisente adherente público no tiene razón de ser. No, es que eso es una locura lo del fideicomisente adherente público. Déjeme decirle por qué. El fideicomisente adherente público dice ese proyecto de ley que él puede adherirse a un fideicomiso mediante un acto auténtico, notarial, y no establece ningún criterio de quién va a determinar cuándo esa entidad pública o una entidad pública cualquiera. ¿Puede ir en el reglamento? ¿Puede ir en el reglamento? Es que eso no es un problema de reglamento porque el reglamento no puede sustituir la ley, ni puede ir en el reglamento. Ahí hay la administración financiera del Estado. Es un conjunto de cinco leyes que hay que están interrelacionadas entre ellas. El exdirector de presupuestos recordó que el fideicomiso es un ente para hacer más efectiva la labor del gobierno en determinadas situaciones.